Estamos retomando nuevamente las brigadas médicas, es importante darles la continuidad, la atención, todo bajo el protocolo sanitario como lo hemos venido manejando y decirles que el programa alimentario no ha parado, así como todas las acciones en el DIF Acapulco. Gracias a la presidenta Adela Román y a la presidenta también Adriana del Patronato DIF, que es una ayuda que a toda la gente, principalmente a los más necesitados, ahora sí que nos va a servir de mucho. Siempre hemos dicho que también en la zona rural somos Acapulco, y qué bueno que no se olviden de las personas que viven más alejadas. Entonces, considero que sí, es una ayuda muy buena y siempre, siempre vamos a confiar en nuestros presidentes, nuestras presidentas. Yo pienso que es una buena calificación, porque nuestra presidenta Adela Román es una señora que siempre se ha dedicado y puesto los ojos en el campo para acá, hacia nosotros, y para mí es algo muy especial todo eso.